La última ronda de paquetes de asistencia militar para Ucrania, incluidos miles de millones de dólares en vehículos blindados y sistemas de defensa aérea fabricados en Occidente, no impide que Estados Unidos también intente obtener equipos militares ucranianos fabricados en Rusia. «Estamos trabajando con los países que tienen el equipo ruso para donarlo o cambiarlo por equipo de los Estados Unidos», dijo la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, a una audiencia virtual el jueves durante una aparición en el Consejo Atlántico en Washington. «En la medida en que ofrecemos a nuestros socios de defensa oportunidades para comprar o recibir equipos de defensa estadounidenses, ofrecemos lo que consideramos una mejor alternativa», agregó. El equipo de defensa de Estados Unidos es superior tanto en su confiabilidad comprobada como en el nivel de soporte de sostenimiento que recibe durante su vida operativa. Por ejemplo, Argentina, Colombia, Ecuador, México y Perú tienen variaciones del helicóptero de transporte ruso Mi-17 solicitado por Ucrania poco después de que Rusia lanzara su invasión en febrero pasado. Ecuador y Perú tienen un total de alrededor de 40 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple grad, aunque algunos pueden no ser reparables. Perú y Uruguay tienen una variedad de vehículos blindados de fabricación rusa, incluidos los vehículos de combate de infantería BMP-3 y los vehículos blindados anfibios. Igual de importante, Perú y Uruguay tienen otras capacidades que podrían satisfacer las necesidades inmediatas de Ucrania, incluidos tanques, sistemas de defensa aérea e incluso aviones de combate. Uruguay tiene 15 tanques Tiran-5, una versión modificada por Israel del T-55 ruso. Mientras tanto, Perú cuenta con el sistema de misiles Tierra-Aires S-125 de fabricación rusa, 35 cañones antiaéreos autopropulsados y 80 cañones antiaéreos remolcados. Según se informa, Perú también tiene almacenados nueve aviones de combate MiG-29 en servicio y otros cuatro aviones de ataque terrestre Su-25, aunque algunas analistas estiman que la cantidad de aviones de ataque en servicio es mayor. También hay una gran cantidad de sistemas portátiles de defensa aérea Manpads fabricados en Rusia que podrían estar disponibles. El hecho de que ninguno de los países haya acordado hasta ahora renunciar a sus armas y sistemas de armas fabricados en Rusia ilustra la difícil tarea que enfrentan los funcionarios estadounidenses. Y puede que no sea más fácil, dado que las empresas de defensa de Estados Unidos ya están bajo presión para aumentar la producción para satisfacer la inminente escasez de Estados Unidos. Aún así, el control de Rusia sobre algunas de estas naciones de América Central y del Sur podría estar aflojándose. Por lo general, la ventaja de Rusia en los mercados de exportación de armas es que son significativamente más baratos, los plazos de entrega más rápidos y no les importa cómo los usan los países, dijo Brobst. Sin embargo, dado el hecho de que Rusia ha perdido una gran cantidad de equipo en Ucrania y necesita reabastecer sus propias fuerzas, va a ser muy difícil para ellos ofrecer armas para la exportación. Esta es una oportunidad para que Estados Unidos despegue a estos países de la dependencia de los sistemas de armas rusos. A muy corto periodo de tiempo, que van a ser capaz de hacer una diferencia o no. Y en algunos casos, también, puede ser, ¿qué puedo conseguirlo más rápido? Voy a volver a los equipos, y vemos ahora, a lo de repente, a lo de repente, a lo de repente, a lo de los equipos más allá de U.S. equipos, ¿quién tiene el mejor financiamiento? Oh, pero la ministra, tienes que mirar a los equipos, tienes que mirar a lo que tienes. No puedes comparar. Bueno, lo de la financiación, que es más importante para mí ahora. Pero Rusia no puede permitir que pueda permitir que los países de los países de los equipos con resuppos o nuevos weapons. I mean, están struggling a lo que les da themselves en muchos casos para la Ukraine. So, ¿es eso presenta un oportunidad para el U.S. para que pueda slide in? Es, absolutamente. Y estamos tomando avantage de eso, diría. Así que estamos trabajando con los países que tienen los equipos de los equipos de los equipos para eitherar la donación o switchar para los equipos de los equipos de los equipos de los equipos. ¿Ahora están tomando? Sí, sí. ¿Ahora están tomando aquí? No, no, realmente aquí. Pero los están en los works. Y sí ustedes están trabajando en el proceso. Y hemos sido muy agresiva para poder hacer eso. Y para poder poder ser que lo sea, de los equipos o relevancia, ¿eh? Entonces, se han estado habiendo la capacidad. Los sanctions están trabajando porque se están en los que están trabajando. Porque están teniendo la oportunidad de hacerlo bajos y cosas como eso para mantener los equipos de equipos, en algunos casos, o los vehículos, o los equipos. Speaking of Russia, you know, the national defense strategy.